Luego que esta mañana un padre de familia denunciara por las redes sociales que la encargada de repartir los productos de Cali Warma de la institución educativa Cleofea Arevalo del Águila, estaría repartiendo solo una bolsita de mazamorra, una bolsa de azúcar, una bolsa de harina y arroz, ración para 30 niños, el director del plantel indicó que las raciones que reciben es por orden de los responsables del programa del estado de acuerdo a su tabla nutricional. Así mismo César Romero Vázquez dijo que pese a la huelga actualmente existen productos en almacén. La tabla alimenticia dietética que Cali Warma nos ha entregado, porque ellos están constantemente, vienen a monitorearlo y dicen que no hay ningún problema, están excelentes. Más bien lo que sobró de la huelga, por la huelga tenemos ya para 8 días, 19 raciones y posiblemente se más estarán trayendo. Como usted puede observar, este es lo que sobra por problema de la huelga, no se puede repartir. Ese año no se pierde, se pierde, se va a repartir. Claro, se va a repartir y Cali Warma ya debe de traernos también terminando para las próximas remesas, para los próximos meses. ¿Se está percatando también el tema de las fechas de vencimiento? Claro, todos nos estamos dando cuenta cuando fenecen cada producto y si hay algo se les devuelve, no se recibe eso. Finalmente, el director del plantel habló sobre el presupuesto que actualmente vienen buscando para la construcción de los techos para las losas deportivas, como también del cerco perimétrico. Está bendecido por Dios, nos ha sido considerado dentro de los proyectos para los colegios que van a ser techados sus losas deportivas. Nosotros tenemos dos y ya están haciendo los estudios de suelos, todo está enmarcado en la elaboración del proyecto para que elaboren el techado de una de las losas donde está la ostra acústica del colegio. Con eso estaremos mejorando en cuanto a la protección del sol, de la lluvia a nuestros niños y adolescentes. ¿Cuánto tiempo venían buscando esto? Ya venían buscando desde el año pasado, pero hay un apoyo ahora del proyecto especial Bajo Mayo, quienes nos están apoyando y el colegio ha sido considerado también para esta realización. Y también en cuanto al cerco perimétrico que ha caído con las últimas lluvias, ya la mujer también ha enviado a su ingeniero para ver las medidas en que se puedan apoyar. Y ya están haciendo los estudios y la paja va a poner mano de obra, mientras que la mujer va a poner todo el material respectivo. ¿Cómo estaríamos solucionando eso? Pero también necesitamos el apoyo de la municipalidad que nos apoye en la descolmatación de la cuneta que tenemos en 28 de julio y Ricardo Palma, porque mientras no se descolmate bien como es técnicamente adecuada, siempre vas a tener problemas. Y más ahorita hay un peligro de que pueda caer la otra parte de la pared de ese perimétrico que está tapando al nivel inicial. Gracias por ver el video.